Irreguladores en el programa de canasta básica se han detectado en el municipio de Tuzpan luego de que varios de los ancianos beneficiados que ya han fallecido o que no habían cumplido con la edad seguían cobrando las despensas a través de algún familiar. Otros se habían ido a Estados Unidos y algunos parientes cobraban el apoyo. No sé si sí, agradecemos a los que vamos a tener los de cocaferios y recién el plan de invita a las cosas más que ya se afortunadamente de la montaña que ya están en las elecciones y también que lo contienen con ellos. Y también invitamos a muchos de los empresarios que se ven a hacer los Estados Unidos Los hijos o algún familiar son quienes cobraban las despensas. El funcionario dice que ellos van a los domicilios para detectar algún tipo de irregularidad. Los casos que se detectaron fueron hasta un 15% de los 1.039 beneficiarios que existen en Tuxpan. Bueno, bueno, tengo que tener un hotel que tiene un pobre mal de 15% de la industria y el pueblo se ven a utilizar. Y también tenemos eventos de, pues hay otra zona, la zona también, trabajando en la zona del convenio del reported que se ha vinculado a partir que es una lista de 295 millones de dólares en el que se forman. En el actual ayuntamiento de Tuchpan de Tuchpan, el entorno de la barata va hasta el aspecto mayor, varias irregularidades y cálculos exámenes de la Castilla. Esa es nuestra visión.